¡Hola a todos! Estoy con Seco. ¿Qué tal, Sequillo? Aquí estamos, echando el rato de Chile, ¿y tú? Pues aquí, que tengo cero problemas con microondas y problemas de conectividad y de luz. Problemas con microondas, típica el Spanish. A ver, hoy toca echar una run con Forgotten. Solamente me falta, para completarlo todo ya, sacarme Gamash, Keeper y Forgotten. Así que voy a empezar yo con Forgotten. Dígame. Ruta pa' un lado y tú píllate, yo que sé, a... ¿Ruta pa' algún lado? ¿Cuál? Pues yo que sé. Pues de los Tainteds. De los Tainteds, ¿no? Cógete, Tainted Azazel no, pero píllate, Tainted... Isaac tampoco. Tainted Samson lo tengo vacío, si lo quieres estrenar tú. Tainted Samson es este, ¿no? Sí, sí, está vacío, no he hecho nada, ni lo he tocado. Me da pereza. Va, va, pues mira, me parece bien. Acepto. Hostia. Ah, ya que vamos. Madre mía, cómo empieza. No me he quitado todavía lo del dice, ¿eh? Puede salir, como objeto. Tremenda run, ¿eh? Se me ha olvidado quitar el mod del objeto. Y si sale, ahí se queda y ya está. O sea, ni lo agarramos, o sea, no le damos ni oportunidad. Bueno. Uf. Nos sirve a los dos de lo mismo, de poco. O sea... Dale, ponte lo que a Frogotten le quedará... Buah, como si le he quedado bien. Voy de cosplay. Magdalena no léxica, ¿eh? O sea... No. Bien, menos mal. Lo he bateado. Menos mal que corres. Menos mal que te he dicho un momento. Hay un ligero retrasillo cuando pasamos de habitación. ¿Ah, sí? Además del que tengo yo de serie. Hostia. Si allá me da como un mini algo. Si te mueves por aquí, veo, sequillo. De verdad, ¿eh? No, no te preocupes. O sea, yo por ti lo que haga falta. Que me mueva para el otro lado, ¿no? ¿Me has dicho? Entra, entra. Pero te vamos a entrarle rápido. ¿Esta? Hola, guapa. Ahí está. Ahora, monstruo. Ay, ya no está, monstruo. Bueno, una pena. Fue bonito, pero... Coño, ¿qué? Uf, fue hit, fue hit. Rango para mí. Y esto lo necesito. ¿Y tú te llevaré eso? Y tú daño... Llévate la vida. A ti daño te va a sobrar. Y vida esta me va a hacer falta también. Y eso llévatelo tú porque te va a venir bien. A la tienda, a ver si hay algo. Vámonos, rápido. Espérate. Momento. Parad. No estaba mirando. Con razón. ¡Uy! ¡Joder! Pues por el daño que tenemos ni me quejo, ¿eh? Espérate. Ah, que lo roba. Qué perro, ¿eh? Vale, a ver. No tiene mala pinta. Creo que se coja. ¡Hostia! No, espérate. La que está en la carta, dale. Hostia puta. Es que vas a comer sí o sí el... Ahí. Desde aquí. Vale, hostia. Claro, y he comprado lo primero que he pillado. Es que no sé si el hueso compra, creo que no. Pero bueno. No lo sé. Yo juraría que sí, ¿eh? Pues... Yo juraría que sí, pero... Yo ya estoy con nueve de daño, ¿eh? A ver, que tú metes un montón. No, no, tú ya has ganado. Pero, joder. Yo meto bien, pero es que tú ya vas sobrado. O sea, déjame algo, ¿eh? Hostia. El próximo ítem que salga para mí. Eso no. Eso no es un ítem. Eso tampoco. Joder. Dale con el phantasmite. Vale, esto tampoco es ítem. No me gusta, ¿eh? Eso no me lo des. Qué magia, ¿no? Puf. Pues todo tuyo porque yo no puedo. No, me lo tengo que llevar. Sí. Joder, no me gusta, ¿eh? Solo si me la dejas calentar en el micro. Si no, no vale. Si no, no la quiero. Joder. Esto... Madre mía. A ver, por tics de daño no debería ir mal. ¡Mira eso! Hostia, el cuchillo. ¡Claro! Sujétame que lo mato. Sujétame que lo reviento. No, ya está. Aquí poco me diré esa mierda. Es que ni hit, eh. Qué vergüenza, ¿eh? No ha sido hit, gente. No, no fue. No. Cuidado. Madre mía, cómo lo estoy peinando. Madre mía. Píllate el rango, píllate el rango. Suerte. Píllate tú la monedita de la suerte. Esto sigue siendo rango. Píllatelo tú. Tenemos cero y cero de suerte. Así que dale. Como si fuera tuyo. La tienda no vale la pena. Bueno, vale la pena. Hostia, sí, sí, sí. Mejor. Vale. Vale, pues... Llévatelo, llévatelo. Yo tengo... ¿Yo? Sí, venga, llévatelo. Bolso de coño. Me cago en bolso de coño, sí. Una bolsa del coño. Vámonos. Venga, venga, lo tenemos. Faltaría algo de sustain. Vale. El bandaje o algo. Ya. Venga, ahí soy mil. Trabajas tu cosa. Tienes cero setentas, eh. Hay que subirlo, hay que subirlo. Sí, no, no. Pero algo se hará, algo se hará. Normal que te peguen, no te rayes. No sé cómo coño nos hemos metido aquí en un momento, tío. Ya, nos han encerrado muy bonito. Espérate, qué guay. Sujétame que los mato. Sujétame que los mato. Ahí está. Joder, bueno, pues ya no han quitado pacto y todo, tío. Flipo. Da igual, tampoco. Hostia, los clavos. Pues para ti tiene knockback, para ti. Llévatelo. Hecho. Y me llevo el trinquecillo de este. Hostia, 0,47 de daño, tanto. Ha subido potente, eh. Ha subido un huevo de daño. Joder. What the fuck? No es normal, no sube prácticamente ni uno. No, no, no. Qué coño. Hostia. Bueno, pues ya vas con uno de daño. Pues ahora... Ni tan mal. Ahora vas con uno, 77. La vaticao, te lo juro. Sansón vaticao. Vámonos, vámonos. Mierda, ya se fue. Joder, qué mal. Con lo bonito que está quedando. A ver si echa para atrás. Ahí está. No me jodas, en serio. Genita, píllatelo, píllatelo. Yo voy sobrado ya de daño. Píllalo, píllalo. Te va a hacer falta. Y esto dejámoslo a mí. Hostia, ¿cuánto tengo ya de daño? De daño, 1,40 de normal. Y cuando te transforma, ni puta idea. Madre mía, cómo me venía el escudito. Deja, papá, que trabaje. Tú disfruta. Qué random, mía. Son de esta sinergia que, joder, son bonitas. Ace of Diamonds, vale. Hostia. Le sirven a los dos. Píllatelo tú y nos vamos repartiendo. Y píllate la vida. Me la compro. Y ahora, espérate. Hago así y ya está. Y, vinque. Y ole. Eh, llévatelo. Pues sí, claro, sí. Yo no necesito. Claro. Bueno, no vamos ahora mismo tan mal. Lo que pasa es que tendríamos que darnos prisa por si llegamos a la borrús. Sí, no, hombre. Si llegamos, la verdad es que va a estar bonito. Bueno, qué remedio. Hemos venido a esto. Vale, me quedo así. Es para darle a este justo y que te dé la vida y que me suba a mí la vida, por ejemplo. Dale, dale, dale. Casi paga ahí todo, ¿eh? Mira, ahí está la vida. Ahí pagó, madre mía. Eli, confiaste fuerte, ¿eh? De hecho, podríamos explotar esto por si acaso nos genera vida. Es que de alguna manera. Bueno, una moneda también. Vámonos. Vale, 72 de pacto. Ay, Dios santo. Vas a tener que tener cuidado, entonces. Bien, bien, bien. Sí, no, no, voy a ir. Te transformas ya, ¿eh? Ahí está. Poh, Thermomix. Vámonos. Soy un spinner, pero mal. Spinner unidireccional. Ya tranquila. Ahí se fue. Temperance. Temperance. Sigo teniendo la Ace of Diamonds. Cuando haya mucho enemigo, lo gasto. En una grande, a ser posible. Vaya, dos que nos hemos juntado, melemos. Yo voy a ir disparando. Ya, ya, ya. Tiradísimo, tiradísimo. Ahí, ahí, ahí. Mira, mira, mira. Dos pulmelo, joder. 14. En serio, nos vamos a quedar a una. Espera, te voy modo vaticao. Ahí está. Vaticao. Esto pone dos bombas, así que déjame la partida ahora. Ya. Dale, todo tuyo. A ver. No hay. Daros una alegría. No tenemos llave. Claro. Si es que no hay. Coño, vamos a intentar seco, por favor. Bueno. Vida azul. Pati, pati, pati las dos. Uno para... Pati las dos, pati las dos. Déjate las dos. Secreta igual aquí. Ya no. Ya no hay. Venga, vaticao, vámonos. Tocotó. Con flow. No puedo, tío. Con el cine, por favor. Voy a ir sinergia más rara. Basto, me voy ardiendo. Pero quita, coño. Espérate. Bomba aquí. He encontrado las dos secretas ya, eh. Pero en la otra la hemos dejado ahí medio muerta. Pati, 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 pati. Espérate. Momento, más suerte. Muerte hacia arriba, bien. Oh, y un drowsy. Vale, esto no lo vamos a llevar. Píralo si puedes. Creo que en laquinita puedes llevártelo, sí. Vale, ahora vamos a por el mendigo a explotarlo. Mirala. Ahí está, hombre. Me cago en todo seco, tío. Deja la bomba preparada. Perdón por acertar la secreta. Lo siento. No volverá a ocurrir, te lo prometo. Bueno. Están pagando así. Y ahora mato a este y me subo el pacto. Ahí está, 17%. Bien. Y cúrate, cúrate. Ahí está. Vale, ya está. Vámonos. Ahora sí, con 45% podemos utilizarlo. Mira la vaticao. ¡Oh, oh, oh, oh! La termónica. No se puede. ¡Oh, oh, 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 oh! Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Ahí está. Ahora, ya está. ¿Qué cojones, tío? No lo entiendo. Llévatelo, llévatelo. Sí, me lo llevo, sí. Me llevo la vida. Eso para ti, para ti, para ti. Te viene increíble eso. Píllalo. Y ahora vamos a la amarilla. ¡Hostia, knockback! Y con el modo vaticao. ¿Esto me lo deja a mí el knockback? Claro que sí. O sea, manda quien te haga falta a la mierda. O sea... Tengo la caos. Me cargo a Hash. Sin problema ninguno. Y a Hash te lo haces. Y al Drowsy... Llegamos a la borrosy y tiro el Drowsy ahí. Y no lo hacemos fijo, fijo. Yo lo veo. Yo creo que lo veo. Y con la caos sí llegamos al otro. Es que... Claro, y con la caos no hacemos hash. Claro, y lo dejamos ya hecho. Son dos mierdas que me las quiero quitar de encima. Me las quito fácil. Sí, sí, pues oye, mira. Y tan fácil, ¿eh? Modo vaticao en 3, 2, 1... Me vengo muy arriba, pero es que me lo merezco. Mira, pa, 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 pa Vuela, vuela, pequeño Rigg, vuela, 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 ya no vuelo, ya no vuelo, ya no hace falta, me cago en tu puta madre, el tonto a la tienda, nos hemos perdido, uy, me llevo los dineros castigados, venga aquí, vamos, vámonos, soy un cortacésper, no me jodas, soy un cortacésper, fue hit, fue hit, fue hit, y sigue siendo hit, o sea, no he parado de hacer hit, vámonos, esquivo, 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 ya está, ahora he pasado a ser pistola de clavos, joder, vaya upgrade de mierda, no, falleció Rigg, ¿entro? Sí, entra, entra, corre, uy, esa pastilla, tengo aquí una píldora que no me sirve, no lo sé, pero eso es de speeddown, perfecto, no pasa nada, venga, 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 espérate, seguimos teniendo 100% de pacto, si no te quitas el corazón, revisa esa alerta guapísima ahí, hostia, avísame cuando vas a poner una bomba a seco, hijo, ya, ya, ahora estoy jugando como si estuviera yo en mi directo, no te preocupes, tú sigue con tus cosas, vale, medio corazón, espérate, venga, a ver si lo mantenemos ahí, entre tú con el hueso y yo, vale, cuidado, ahora, 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 es que me da miedo, vale, pacto, 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 eh, tías, para mí, y daño, uff, necesito esto, eh, píllate tú ese corazón, mismo, dale, entrale, entrale, uff, bendiciones, a ver, píllate, píllate la vida, mal, 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 píllate la vida, y esto es que hay que hacerlo, tío, píllate eso, píllate eso, píllate eso, píllate tú que lo vas a spamear más que yo, vale, la verdad que sí, vámonos, vámonos, venga, va ticao, aparece, le puede devolver el brimstone, eh, el brimstone también, su puta madre, el potencia, ¿no? se puede devolver con el objeto, con el, sí, con el ítem ese que has pillado, va, 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 perfecto, perfecto, yo ante la duda ya lo iba spameando por si acaso, bueno, no, 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 no lo conseguí, espérate, hemos pillado los objetos que eran, drows y caos, vale, sí, 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 tengo, tengo el drows, tengo el drows, sí, confirmamos, yo aquí haría maravilla, mira, ahí tienes un aumento de vida, pilla, 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 dale, dale al tonto, dale al tonto, yo te lo digo, porque aquí aumento de vida, está bien, y si podemos sacar de ahí escatole con las, es que en verdad como hay, como vamos a hash, vale, vida, ya está, ahí lo tenemos, necesito la vida, el aimdrowsy se espera aquí, ya está, hecho, vámonos, menos mal que vas, que es una puta locura como más, ya, ya, la termomix, es que sobre todo, imagina por el blood coat este que tienes, que uno de cada dos golpes hace más daño, ahí está, venga, a ver si le consigo, necesita vida, eh, un poquito, sí, en ese modo, te están pegando un montón. Ojalá te caerá libre, tío. Hay momentos en los que... Ah, mierda, se me quedó ahí arriba. Bueno, mira, al menos... Ah, ya me quedé sin esto. A ver, abro de gratis a ver qué hay. Aumento de daño. La goma de borrera. Daño, daño, llévetelo. Llévetelo el daño. Venga, de una. Venga, venga, ya, ya, sí. Mira, vida. Vale, espérate, mira, otra llave y vida. Le entro de una. Venga, va. Vámonos. A mimir, pata de mamá. O haz lo que puedas. ¿Seco? Ahí me cayó en la cabeza. Ya, coño, es que como tengo un mini-delay raro hoy... ¿Hoy? Sí. ¿En serio? ¿Cuánta vida tenía? Seco, tenías tres de vida. Te han pegado la primera patada, que quita un corazón entero. Luego te han pegado abajo los enemigos y te ha pegado otra patada. Ya está. Esto no ha existido nunca. Ahora, Godhead, en el primer de este, ya verás. Esto nos sirve para aprender. Que si tú mueres, hemos perdido la rune. ¡Joder! De nada. Píllate el corazón este... Ay, no, si no tengo bombas, calla. ¿Cuál de ellos? Ninguno. Tú verás, te llevas el trinket. ¡Ay! Venga. Mocos. Eh, pues... Tú haces más. Yo creo que tú, eh. Tú haces más daño. Tú harán más, ¿no? Yo creo que tú, eh. Llévatelo tú, llévatelo tú. Va, va, va. Vámonos. Venga, va. Venga, esto ha sido calentamiento para que ahora hagamos la voz ras de una. Vale. Llavesita, bombo. Qué manía con robarme las cosas junto cuando voy a tocarlas, eh. Bueno, así te acostumbras. Es como una camada de gatos. El que no come se queda detrás. Madre mía. Pobre gato de rig. ¿Qué le habrán hecho? Así está mi gato de gordo, el cabrón. Es más rápido que ninguno. A ver, a ver, venga, va, 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 va. A ver si consigo pegar un par de moquetes bien. Ahí está, ahí está. Venga, perfecto. Uy. Ya está. Para ti, para ti. Mete más que tú. Mete más tú con esto. Y vida, llévate la que te va a hacer falta también. Vale, hemos... Vale, habitación grande. ¡Uh! ¡Ah! El pájaro muerto. Me van a hatear más a mí, pero bueno. Ya, pero es que no quiero que te hate la vida. Ya, la verdad que es regular. Bueno, mira, al menos esta habitación nos la hacemos rápido. Que de por sí es un poco coñazo. A ver si no te pegan y perdemos pacto. Que lo pierda, dice. Vale. ¡No! ¡Paya no! Vale, láncer. Voy a explotarlo. Joder, es que quiero para el mapa. Me falta una moneda, ¿eh? ¿Dónde está un moneda, tío? ¡Ah! Ahí está. ¡Qué división, eh! Como nos hemos puesto cada uno en un lado perfectamente colocados. Mira, querías monedas. Toma, hártate. De hecho, eso lo necesitas tú, ¿eh? Para el Lucky Penny. Ten cuidado. No, espérate. Yo me quito, yo me quito. Ahí, píllalo. El Lucky Penny para mí. Sí, 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 píllalo, que tienes mocos, coño. Píllalo. Ahora. Vámonos. Se me ha olvidado ya lo que tengo. ¡Claro! ¿Qué fue eso? Me cago en todo. Fue una tortuga. Era un… Sí, era una tortuga, sí. Un gato, un gato. Siempre prefiero decir que ha sido una tortuga, sí, la verdad. Vámonos. Ah, de tortuga. Espérate, bomba aquí. Super secreta. Vaya, eh. No ha sido tanta suerte como tu 99. Que no me peguen, dice. Lo primero que haces es comerse. Claro, me lo como yo porque no te peguen a ti, cabrón. Claro, claro, échame ahora la culpa. Yo te exploto esto de aquí atrás. Te he cuidado, eh. Te he cuidado. Cabum. Mira, para ti, para ti. Vida azul, vida azul. Para el pacto. Voy, 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 voy. Menos mal. Me quedo más tranquilo. Volando. Oye, ¿lo he soñado yo o había 99 llaves? Sí. No lo he pillado porque... A ver si tocaba algo de roll. Ah, vale, vale, vale. No tiene pinta, así que vamos llevándolo. Me he quedado pensando, digo. Lo he soñado yo o lo he visto en algún momento. Falta el sacrificio. No, no, era una sala de dados. El que tengo que colgar. Era estándar. Madre mía. Ni la Navidad te cambia eso, eh. Eh, a cambiarme la Navidad, chaval. Ahí está. Modo Thermomix, pero en plan flojito, no mucho, eh. Thermomix Light. Modo solo mix. Solo mix. Vale, pastillas. Putísima mierda. Te los regalo. Yo sé que no me apetece. Daño, si me lo dejas a mí. Dale, dale, dale. Chétate. A ver. Rómpete. Vaya. Venga, ya era a perder vida. Dí que sí. Vaya. Bueno, una buena. Madre mía, enhorabuena. Una de cuantas. Y esa suéltala. Suéltala ya porque no está bien. Secreta. No sé, seco. Tú me dirás. A ver, yo creo que sí. ¿Lo explotamos? Venga, es que me da mucha penica. Voy a explotarlo. Ala. Pact. ¿Qué? ¿Seco? No he hecho nada extraño todavía. ¿Seco? ¿Todavía? ¿Seco? No, no, Rick. ¿Seco? No, sabes que no. Esto lo hemos hablado. ¿Seco? Por culpa de esto fuimos a terapia, acuérdate. ¿Seco? Y encima abre la sacrieta que ya habíamos visto. O sea. ¿Seco esta? ¿Qué sala es? No lo sé. Es la de Red Roll, ¿no? Toma, quédate quieto. Ahí me he quedado. Ay, Dios santo. Si al menos nos dieran vida… Joder, me cago ni uno. Iba a decir, si al menos me dieran vida roja, me pinchaba y justo salió un corazón. Ah, Diosito. Espérate, espérate. Me pincho a una. Te lo regalo. Lo disfruta. Bueno, pues nada. Esto es bienvenida de vacaciones, ¿eh? Joder. ¡Hala! ¡Hala! Me ha hecho una parábola ahí. Con tal de pegarme me ha hecho una puta parábola el tío. Hombre, hubo un girito, hubo caderas por parte del DS. ¡Buah, madre mía! ¡Coño! Lo que me faltaba. ¿Cómo te va a matar eso? ¿Cómo te va a matar eso? Ahí, papá. Eh, 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 ahí está. Bueno, ya vos rasco porque no, ¿no? No sé. Como que nos esperamos para otro día. Para vos rasco porque no tiene pinta. Vale, quédatela. Ahí los dos pegando a melee. A ver quién se ve ahora. ¿Qué era, qué era, qué era? ¿Un bobsar qué? Joder. A ver, está bien, ¿eh? Está bien. Bueno, tú sabrás. Al menos tenemos... Tú sabrás, se coño lo quería. Vale, vale. Vale, píllate esta vida. A sus órdenes. La goma de borrar. Y no falta para otro. Secreta arriba. No lo sé. Tú me dirás. No por eso. Pero no. Pero deja que explote. Gracias. ¡Vida! Bueno, bueno. Esa es la dívida azul la aquí. Se acepta pulpo, pero tampoco es que sea... Trinque de más rango, me parece. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hala, perca! Quédatelo. ¿Me lo puedo? Sí, sí, llévatelo. ¡Hala! ¡Hala! Lo estoy yo. Chujudineros. Perfecto. Ah, por el otro ítem casi, ¿eh? Hostia, estás un pelín jodido, ¿eh? Ya, ¿por eso? Que yo también estoy por mimir para siempre. Cuidado, ¿eh? Cuidado que explota. Cuidado que explota. Cuidado que explota. Ya, ya, ya. Pero como tiene como un ligero retroceso maravilloso... Vale. Vale, llévate esa vida roja por lo que más quieras. Vaya. La que tienes ahí dentro. ¿Dónde? Había una... Había un trozo de vida roja. No sé si me la habréis llevado. Creo que te la he llevado tú, ¿eh? Mira, vida. Perfecto. Bien. No lo pilles. ¿Puedo? Todavía no. Vale. Vale. Una tú, una yo. Dale al cofresote. A ver qué es. Vale. Retrovision, súper útil. ¡Uh! Bueno, bueno. Es un objeto de serafín. Llévatelo por llevártelo. Una piedra de ameno. De hecho, lo voy a ir activando. Píralo. El clavo. De nail, bueno. Ah, pues te ha dado medio corazón, coño. No te quejas. Mira, sí. Ve rompiéndolo. Y al menos... Voy a ir rompiendo a ver si de casualidad genero uno de algún colorcico. No, no. Y no. Algo es algo, vale. Voy a robar. Ah, lo vas a robar. Vale, perfecto. Vale. Biblia. Biblia. ¡Es normal! ¡Me ha caído! ¡Encima! Estás spameando en la cara, ¿eh? En la carita. Bueno, ya está. Mira, al menos ha muerto. Espérate. No, no, no. Espera, espera, espera. Espera, espera. Ah, ¿nos da monedas? Sí, sí. Y luego te suelta un trinque dorado cuando lo rompes. Pasa que le tiene que gastar como 10 bombas o 15. Por eso no lo hago nunca. Bueno, a ver. Creo que nos sobran. Creo que alguna tenemos. Llágame, loco. Ahí está. Bien. La llave. ¿Eh? Para. Claro. Escúchame, ¿te llevas tú la Biblia? Sí, me parece bien. Así nos cargamos dos de una. Esto es un ángel, ¿eh? Esto ahora es un ángel y luego puede ser vida azul. Así que… Vale, pínchate. Escapo. Y ahora me pincho yo y azul. Ahí está. ¡Hostia! ¡Mulísima! Llévate tres. Tres. Vale, quédate tú ese. Usas todo el rato al mismo ahora y ya está. Vale, bien, 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 bien. A ver si sale catacumbas dos. Vale, pacto. Si matamos al tendero son 5% de pacto. ¡Uy! ¿Y si matamos dos tenderos? Espérate un momento. Espérate un momento. Es que un vida hacia arriba… Vale. Está bonito. Déjame esto aquí. Vale, este tío le podemos dar. Es que este te va a dar vida hacia arriba. Si da vida hacia arriba, lo puedo dar a cambio. Que bien me hubiera venido este, ¿eh? No, es que ¿verdad? Lo estoy pensando ahora y digo, madre mía, nos acabamos de ahí. Llévatelo. Cuidado, cuidado. No, 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 hombre. Eso es para luego. Vale, este va a ser tan vida. Hombre, ya, ya. Pero me refiero a que luego te lo lleves tú. ¿Lo ves? No. Y es Magician. ¿Pagas? Justo. Joder. Joder. Ha pagado, pero mal. No me quejo de este objeto porque no es malo, pero… Esto es para quedar los enemigos, así que… Vale, pues voy a estallar a este y me subo el pacto. Cuidado. Venga, vale. Ah, pues no lo sube. Pues subirá a este entonces y lo mato. Es que este te puede dar un buen objeto, tío. Me da rabia. Ya, por eso. Por eso. Explota esa máquina. Yo creo que no… A ver si nos da al menos vida. Joder. No, pero ha pagado. Dentro de los humanos. Vámonos. A ver qué encontramos. Venga. Pequeño portal. Joder. No me hace mucha ilusión, la verdad. No me lo voy a pillar, eh. La verdad es que es un ayudante que no me… Death. Vale, hecho. Bomba aquí, cuidado. Seco. Si lo hubiera contado… Error de cálculo, toma. Dale. En el puto centro. ¿Has visto? De nada. Al ladito, eh. Mijero error de cálculo. Tampoco… Poco más y lo planto en la esquina pura, eh. O sea, me faltó un poco. Me faltó un poco. Es que me has desafiado. Madre mía, yo hoy no voy a jugar al baloncesto por si acaso. ¿Grid? Sí, sí, te explotas. Eh, para ti, para ti. Mira, mira. Me la compro. Con permiso. Cuidado. Ahí está. Otra llave. Venga. Maldito bumbo. Sabes que si le da 15 boletas a este boss. Lo matas a hostias y ya está. O sea, ¿para qué vas a perder tiempo? Ahí está. Mete cuchillo, saca a bombino. Mete cuchillo, saca dos ítems. ¿Me ha tirado contra el fuego el desgraciado? Pues puede ser. Y me ha quitado hasta… Coño. Vale, tenemos. Esto es suerte para ti. Y esto obviamente es mío. Esto es mío, pero… Uh, no lo pilles. Bueno, sí. Sí, no, de hecho sí. Deberíamos pillarlo y ya está. Píllalo. Dale. Bueno, 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 Rosario. Te lo vas a tener que pillar. Sí o sí. Me lo pillo yo, ¿no? Sí, sí, te lo dejes que pillar. Vamos a hacer esto. Venga. Dale. Joder las arañas. Venga, perfecto. En cuanto le peguemos un moquete, corremos y ya está. Listo, ya se fue. Vale. Ahí está. Llavecita, llavecita y vámonos. Vale. No, todavía no. Vale, yo en esas setas pondría algo. Sí, sí, tú ve poniendo bomba donde te dé la gana. Están para gastarlas. Sí, no, no. Es un palpito, ¿sabes? Eh, venga ya. Madre mía, seco. Hostia, es que me noto súper lento el movimiento de este hombre. Pero lentísimo. Seré gilipollas. Y mira que sale en pantalla. ¿Qué coño hago yo buscando a la super? Si está ahí arriba. Espérate. Cuidado, que nos mata, ¿eh? Salte volando. Espérate. Salte volando por aquí. No quiero. Ahí está. Vale, ¿no te des otro? Vale, sí. Vale, sí, con ese sí. Este solo te quita la vida. Píllalo. Pégale, pégale, pégale. Pégale. Voy. Yo me voy a llevar este corazón luego. Vaya, pues ya he pagado. Vaya, no. Para ti, para ti. Que vas más rápido. Yo más rápido si voy más lento. No, pero cuando te pones en modo berserk. Cuidado, ¿eh? Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Estoy prevenido, estoy prevenido. Madre mía. Listo. A ver, rápido y furioso. Ahí está. Y secreta. Sí, ya ves. Y un pinchazo no me vendría mal tampoco. Coño, no había visto que era Lucky. Perdón. Nada, nada, nada. Dale, dale. Tú confía. Venga, sí, sí. Yo confío, yo confío. Ya no puedo confiar más. Cofre. Rango. Rango. Para ti. Para ti, para ti, para ti. Indiferente, la verdad. Y vida. Ah, no. Ese era... No, este no es. ¿Qué qué? Digo, si te la juegas... Uy, 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 uy. Píralo tú, va. Yo voy a tener otra vida luego. Venga, me parece. Es verdad, sí, si tienes el corazón blanco. Sí, venga. Ah, vale, vas para allá, vas para allá. Voy, 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 voy. Te doy cámara, te doy cámara. Joder. ¿En qué momento he decidido darte cámara? Con permiso. Pildorita y... Y vale, shot the speed y nada. Me ha quitado, tías. Salgo yo. Venga, a ver qué pasa aquí. Biblia, goma... Vale, listo. A ver. Venga, esto con suerte nos da vida. Vale, déjalo que se muera solo ya y... Joder. Vale. Vale, mira, revisa, revisa. Y monedas, perfecto. Y eso es... Alguien. Pues no viene mal. No viene nada mal. De hecho, píllatelo, llévatelo tú. Dale, dale, dale. Era un poquito más para acá, creo, ¿no? ¿Cómo? ¿Estaba ahí? Estabas en el sitio. Joder. Estabas en el sitio. Cuidado. Me da una llave, pues nada. Pues listo, mira, tremendo trinqueo. Pues sí, lo suelto ya. Espérate. ¡Uf! ¡No! Un curso, ¿eh? ¡No, no! No te viene mal. No te viene mal con el hueso. ¡No es malo! Por una vez. Te tepea. Pero te tepea. Ten cuidado. Pero no es malo. Pega un montón. Amele. Vámonos. Vaya. Llegó tu momento de triunfar. Uy, el mío. A ver, Mare. ¿Cómo me he quedado ahí quieto entre los dos? La madre que lo parió. Esta velocidad es todo lo malo del planeta. Tarot Cloth me sirve. Vale, me da un corazón azul, ¿verdad? No. ¿No daba un corazón azul Tarot Cloth? No. Y en todo caso me serviría a mí. No. Ya, ya, ya. No, no, no. Jaxman. ¡Oh, Jaxman! Jaxman doble. ¡Hostia! Joder. Esto es una… No. Ojalá fuera un The Sun. Un Power P. Coño, si tienes un Algiz, le puedes dar a los dos. Ah, coño, es verdad. Vale, pues en 3, 2, 1… Le das a los dos a la vez, ¿eh? Vale. Múvete, múvete, múvete para los lados. Venga, Algier, aguanta. Eh, pagó, pagó, pagó. Dale, dale, dale. Venga, venga, venga. A ver. Y con suerte, hostia, ¿otro Justice? Ah, bueno, vale, no. Esto era juicio. A ver, paga. No paga. No, no, no pasa nada. Seguimos teniendo. Seguimos teniendo. Justice doble. ¿Qué hay en las cartas? ¿Algo bueno o…? No lo sé, no lo he mirado. Bueno, de hecho. Dale. Va a pagar ahora, ¿eh? Paga o paga. Sí, paga, sí, paga. ¿Sí? Venga, me fío, me fío. Confío, confío. ¿Pagas? ¡Gimpy! Gimpy, tienes tú dos. Tienes tú dos de suerte, ¿eh? Con dos de suerte es un montón. No te suerte con Gimpy. Sí, 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 píllalo, píllalo, píllalo. A huevo. A huevo. Esto qué… Hostia, esto me lo llevo. Parálisis, Magician… La cuchilla la sacamos de la pool, pero la verdad es que no me hace ninguna ilusión. No es malo. Esto qué era, tiene una bombita… Magician, si te lo quieres quedar, yo me llevaré en pres, porque lo tengo doble. Vale. Bueno, ha venido esta. Déjame que explote de momento. Dale, explotele, explotele. Sin miedo. Ahí está, hay cinco dineros. Abre ahí. Aquí hay vida roja toda la del mundo. Uf, vaya. Pero ¿y esa bombita? Escarga de Jacob. Pues teletransporte, pues tampoco… Lo mismo es, eh, o sea. Lo mismo. Vaya. Vale, vámonos. I'm excited y para el… Coño, te metes. Espérate, el Magician… Para el… 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 Uy, un devlogado. Ay, papá. Joder, el… De aquí, de aquí, siempre. De aquí, de aquí, de aquí. Muérete, muérete, muérete. No, pero dispara para arriba también, eh. No, para arriba nunca. Ay, su madre. Arriba nunca da. No dispara para arriba nunca. Hacia arriba no. ¿Seguro? Sí. Siempre da para el izquierdo, izquierdo abajo y todo. Va, va. Llévatelo. Y esta vida para mí. Mira, listo. Dale. Vale. La voz ras, pues por siete minutos. Por siete minutos, no está mal. Dale volando para esto. A ver. Temperance son dos. Temperance, doble Temperance. Está bonito. Cuando tengamos un Algist, lo pensamos. Vale, perfecto. Nada, 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 nada. Le pegamos un moquete y fuera. Mira cómo me lo tira a la cabeza, eh. Al tonto este, al… Ahí está. Me mete a mi knockback. Si no, me gustaría más. Vale. Secreta abierta. Vale, bien, 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 bien. Se confía en la secreta. Se confía. Hazlo tú, hazlo tú. Hazlo tú. Me da miedo. Vale. Falta. Para el otro lado, crack. Ahí está. O sea, es que de vez en cuando pique una velocidad más rara. Vale. Eh… Espérate. Ahí está. Lo hago tú. Bomba llave, por mi parte. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ya con eso… Con eso debería hasta romperse. Igual tenemos 82 bombas. Por si no sale bien a la primera, cuidado que va a un baja. Venga. Che, ha pagado. O sea, ni dineros. Decepción. Bueno, me subí las tías. Me las ha devuelto. Está bien. Es que hay… Vale, una llave. Llave y de este. Bueno, mira, aunque sea. Segundo libro para ti. Déjame para el bookworm. De hecho, me voy a echar una carga. ¿Te lo quieres llevar tú al lugar de la goma? Eh… Pues sí, la verdad. No te lo haría mal. Me lo llevaría. Voy a intentar tirar la goma en algún lado. A ver. Cuidado. A ver si a este le puedo dar. Ahí está. Fue hit. Fue hit. Fue hit. Tampoco podría hacer el borros y tal con el Cursedai. No me fío. La verdad que sería difícil. Me cago en todo. Me la he quitado. ¿Qué? ¡No! Se quitaba uno. Esto nos ha pasado antes, que lo sepas. Ay, Dios mío. Bueno, en fin. Esto es la pata, ¿no? Sí. Tira la biblia. Vale. Tira la pata. Ok. Tira la pata. Tira la pata. ¿Qué te interesa más a ti? El escudo jugando con el Cursedai. Estoy. Vale, tiers y daño. Tiers, déjamela a mí. Y daño… Llévatelo tú, va. Venga, hecho. Fatal. Pero fatal. Espero que va a Gamepy. Sí, sí, sí. Esta run no tiene pinta. La R. ¿Qué R? ¿Qué R? ¿Qué R? ¿Qué pasa con la R? ¿Qué pasa con la R? Que no hemos ido a la secreta y ya está. Ay, Dios santo. ¿Qué le gusta ser dramático a tu chera de madre mía? Uf. La Tor… Me cago en vuestra puta madre, de verdad. Por la Tor foto, ¿eh? Que ya están con el puto meme. Mira, te ha pagado. Vale. Pagadísimo. Cursedai, gracias. Gracias. Gracias por existir. Dale fuerte. Recupérate de vida. Grande. Yo tengo 1,30. Va, te carrileo. Tú escóndete. Yo me encargo de esto. Yo aquí amelé contra ellos, ¿eh? En plan, sin miedo a la muerte. Bien ahí. Hostia. Tienes un Dienpres, ¿eh? Ok. Fue hit. Hostia, vaya cañonazo. Venga. Sí, no, 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 ¿eh? Cuando enganchas… ¡Ojo! Yo con cuchillo. Maravilloso. Llévate eso. No puedo ni coger moneda… …pa' cuando revivía con vida, ¿no? ¿O no? Te vas a revivir con vida, tú. ¿Qué sé? Probablemente ni reviva. Sí, ya lo sé. Pero oye. En vez de la vida… A ver, venga, va, va, va. Es que ya no puede ni atravesar las cosas el personaje. Joder, con la actualización. La madre que la parió. Listísimo. A ver, súper secreta. A ver si nos dan una alegría. Aunque sea una. Alegría. No se rescató, pero no pasa nada, ¿eh? Primera run, chicos. ¿Qué tal? Soy seco. He venido ahora. Llave funciona. Llave funciona el Discord. No sé. De verdad, no sé qué estamos haciendo mal. Todo. Todo probablemente. Esto me lo tengo que llevar yo en teoría. ¿Ah, sí? Con tu permiso. Hombre. Coño. Eh, de nada, ¿eh? Bueno, pues ya está. Muchas gracias por haber acompañado hasta... Hemos sacado el número, que es importante. Muchas gracias. Dejaré el canal de seco abajo. En la pantalla final, sobre todo. Muchas gracias por haberme acompañado un día más. Y un abrazo y nos vemos en otro vídeo. Ala, hasta otra. Vale, hasta luego. No, 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 no.